Yo sé que vas hablando más de mí, que vas diciendo por ahí, ya no te tengo paciencia. No sé a quién pretendes convencer, pues que por fuego mi querer, que todo fue una tragedia. Solo sé que con tu fuego me quedé, seguí tu fuego y no daré, y me rompo la miseria. Y aún no sé que vas hablando de mí, representando por ahí, una triste comedia. ¡Ay, quítate ese antifaz! ¡Ay, quítate esas caretas! Ya no tienes corazón, ni encontrarás quien te quiera. Solo sé que tendrás que olvidarme, quítate, por ti vas cobarde. Yo sé que vas hablando más de mí, que vas diciendo por ahí, que todo fue una comedia. Solo sé que tendrás que olvidarme, quítate, quítate, por ti vas cobarde. Tú eres antifaz de espalto, yo soy el protagonista de una triste comedia de amor. Son textos, los casadistas. ¡Andrés! 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 Parabuena, el vendedor, con todas palabras basta. Este sencillo homenaje le queremos dedicar a la que está pulense, aquí les toca antipas. Parabuena, el vendedor, con todas palabras basta. Perros, rapierro y morales, los queremos saludar. Y también darles gracias por darnos sabor y mar. Parabuena, el vendedor, con todas palabras basta. Te damos las gracias y seguimos en salsa. Un estilo original que a todos volvió a gozar. Parabuena, el vendedor, con todas palabras basta. Mulance, salsa de verdad. Con su ropa. ¿Qué sabor? Parabuena, el vendedor, con todas palabras basta. ¿Qué sabor? 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 Parabuena, el vendedor, con todas palabras basta. Parabuena, el vendedor, con todas palabras basta. Porque son ustedes del sabor y la alegría de la fiesta. Eso dice el bailador, que es una tremenda orquesta. Parabuena, el vendedor, con todas palabras basta. Parabuena, el vendedor, con todas palabras basta. Con todas palabras basta. Mi canto es algo sincero que nace del corazón. Con todas palabras basta. Cuando lo digo porque quiero, es que tengo la razón. Con todas palabras basta. Llevan el ritmo en el alma, en las venas del amor. Con todas palabras basta. Llevan el ritmo en el alma. Llevan el ritmo en el alma. Llevan el ritmo en lai.